La cuenta regresiva ha comenzado Meghan Markle, la duquesa de sus ex. Foto de Grosby Group Este lunes los duques de sus ex tenían fijado en su agenda oficial su primer acto conjunto de 2019 y una vez más la antigua actriz se ha convertido en la gran protagonista de su visita al pueblo de Birkenhead, en el noroeste de Inglaterra, para interesarse por distintas organizaciones locales dedicadas a ayudar y mejorar las condiciones de vida de los grupos que conforman su comunidad. Para esta ocasión Meghan eligió un abrigo rojo con zapatos a juego y un ajustado vestido morado, recurriendo así a una de las combinaciones de colores favoritas de la fallecida Diana de Gales. Nada más bajarse del coche la futura mamá se acercó a charlar con los curiosos que se habían congregado para darles la bienvenida y ha sido durante una de esas conversaciones cuando ha revelado el mes exacto en que llegará al mundo su primer retoño. En el comunicado con que se hizo pública la noticia de su embarazo, el palacio de Kensington sólo adelantó que el bebé nacería en algún momento de esta primavera, pero ahora la esposa del príncipe Enrique ha aclarado que será en abril y que, por tanto, ahora mismo se encuentra en su sexto mes de gestación. Pese a ello, no parece que tenga previsto reducir sus apariciones públicas en el futuro inmediato, aunque ella misma haya abroveado con que cada vez le resulta más complicado pasar horas andando o escuchando discursos de pie durante los recorridos como el que ha realizado hoy. Nos contó que todo su embarazo había pasado muy rápido. Le pregunté qué tal se las arreglaba con zapatos de tacón tan alto y me respondió que lo iba afrontando día a día. Ha explicado una de las mujeres que tuvo la oportunidad de hablar unos segundos con ella. Sobre lo que ya no ha querido pronunciarse la duquesa ha sido sobre si su primogénito será niño o niña. Punto. Algunas de las personas a quienes ha saludado intentaron sonsacarle algún detalle que pudiera ofrecer una pista asegurándole que la forma de su barriga apuntaba en un sentido u otro, pero ella respondió de forma muy evasiva a esos comentarios alegando que había opiniones de todo tipo al respecto y que al final había un 50% de posibilidades. ¡Gracias!